Música Siempre con la selección de septiembre de Puro Vino, vamos ahora a Italia con este Coldizazo. Marcela, ¿qué nos puedes contar de este Toscano? ¿Verdad? Pues, legítimo, vino de la Toscana, de la bodega Castello Banfi. Castello Banfi es una de las bodegas con más tradición también en la región de Montalcino, en la Toscana. Y produce dentro de su gama de productos este Coldizazo. Coldizazo quiere decir colina de piedra, por eso es que en la etiqueta podemos ver las colinas de las piedras. Porque todos sus viñedos están ubicados en piedra. Y es una mezcla de Cabernet y San Jovese, ¿verdad? ¿Pero cuál es la uva mayoritaria? Cabernet Sauvignon es la mayoritaria, alrededor de un 80% es Cabernet Sauvignon y el resto es San Jovese. San Jovese es uva típica de la región de Toscana y aporta entonces una característica especial para esta mezcla con un Cabernet Sauvignon, que es tradicionalmente una uva francesa. Como buen vino toscano, o sea, grita Italia, por donde uno lo huela, lo prueba y demás, tiene una rica acidez. Tiene una expresión como atípica de fruta, diría yo, o sea, tiene rica fruta. A veces los italianos son un poquitito más austeros en fruta. Este tiene rica fruta y tiene una suavidad en boca deliciosa. Es otro vino muy fácil de tomar, un vino súper agradable. Sí, totalmente. Este vino en la nariz es esa característica fruta, unas notas también un poco especiales, un poquito del San Jovese que se las aporta. Y igual en boca es muy ligero, muy fácil de tomar, ideal también para tomar solo o acompañado también de comida. ¿Y tiene guarda en roble este vino? Sí, este vino pasa alrededor de seis a ocho meses en roble americano. Y como buen italiano con una pastita, ¿verdad? Por supuesto, una buena pasta, una buena salsa de tomate, queso palestano. Por supuesto. Muy bien. Bueno, salud, que lo disfruten tan bien.